¡Vengan todos bailadores para el salón! Toma su pareja para bailar el sol, música cubana para el buen bailador, este nuestro ritmo no pierde su sabor. Me gusta bailar con lo tradicional, nuestro sol no tiene rival. ¡Vengan todos bailadores para el salón! Toma su pareja para bailar el sol, música cubana para el buen bailador, este nuestro ritmo no pierde su sabor. Me gusta bailar con lo tradicional, nuestro sol no tiene rival. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, yo lo bailo sabroso. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. Pero ven, baila, ven, baila, ven, baila mi sol, y si el conjunto lo interpreta, yo lo bailo retoso. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. Para bailar, no hay como el sol, y si el conjunto lo interpreta, se aporta el bailador. ¡Sabroso! 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 ¡Sabroso!